¡MÚSICA! ¡Hey! ¿Qué tal estáis fanáticos de los deportes de combate? Soy Pablo Arroyo y tengo el auténtico placer de tener a uno de los mejores entrenadores que tenemos en el panorama nacional, como es Israel Adrados. Israel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Encantado de estar contigo porque, bueno, ya tenía ganas. Estás haciendo una muy buena labor de difusión de nuestros deportes, de nuestro deporte en general. Y, bueno, pues encantadísimo. Yo, todo lo que sea poder hablar de lo que hacemos, como lo hacemos, para mí es un placer. Perfecto. El placer es mío, Israel. Y, bueno, lo primero, para la gente dentro de las MMA nacionales, todo el mundo te conoce o debería conocerte, pero para gente que se queda solo en el UFC o para gente que esté arrancando ahora a ver las MMA o fans casuales que no te conozcan, cuéntanos quién es Israel Adrados y cómo empezaste en todo esto de los deportes de combate. Bueno, yo ahora mismo soy un entrenador dedicado al 100% a las MMA con un equipo creo que muy bien asentado de hace muchos años. Quizá ahora están saliendo todas las cosas que hemos hecho sobre la base de cuatro años hasta parte, justo antes de la... y coincidiendo con la pandemia y la salida de la pandemia, que lo pasamos todos bastante mal. Y, bueno, con expectativas de poner a todos esos chavales dentro de que nos vamos al campeonato del mundo, a Albania, y de que ya estamos recogiendo, porque estamos recogiendo en los últimos meses, desde febrero, la verdad es que va la cosa muy, muy, muy bien para el equipo, para todos los chavales. Pero yo creo que va a ser el colofón este campeonato del mundo al que nos vamos el 18 de noviembre a Tirana, a Albania. Y, bueno, ¿cómo empecé yo en esto? Pues, mira, yo vengo del judo. Yo fui un dedicado desde... desde que empecé con 12 años a hacer judo al judo. Fue mi vida durante mi primera etapa deportiva. No fui un gran competidor, fui un competidor, digamos que del montón. Y, bueno, el judo empezó a interesarme en otros aspectos, por ejemplo, en la preparación física y la nutrición y la suplementación. Yo, antes de conocer el juicio brasileño, antes de conocer la semana, la semana, pues ya el judo me ofreció la oportunidad de trabajar para mis compañeros, ¿vale? Yo llevaba preparaciones físicas en aquella época y, bueno, he intentado formarme en todo esto, en torno a esto, a partir del judo y la lucha greco. Derivé en la lucha grecorromana durante dos años, luego en el zambo también. Y ya con 26 años, pues, me hice una rotura del ligamento cruzado anterior, una triada en la rodilla derecha, en un campeonato de judo. Y con eso me llegó a variar, a conocer otros deportes, porque me dijeron que no iba... El doctor Guillén del Real Madrid me dijo que no iba a volver a correr, ¿verdad? Y yo en aquella época, pues, conocí, por un golpe de suerte, a Fabricio Verdun, cuando estaba en la calada de la cinta de laña, con la cinta de la azul. ¿De acuerdo? Además, que yo tenía mis grapas de la operación, porque yo tengo 30 grapas en la rodilla. Y yo entrenaba con Fabricio, él y yo solo, hasta con las grapas, ¿eh? Porque yo no podía hacer judo pie, no podía hacer trabajo de pie bien. Encontré el juicio brasileño que acaba de recalar en España de la mano de Fabricio. Y en el suelo me encontraba bien y me sirvió, pues, para recuperarme. Del juicio brasileño y la evolución de Fabricio, mientras estábamos aquí todos, pues, hemos recalado en los primeros combates de MMA que hizo el partido de España de la nacionalidad. Y este mucho strike se haría con la bandera de España y la de Brasil. Y bueno, lo entrenaba aquí con nosotros, que éramos unos neófitos todos, y nos sacaba mucho peso a todos. Y luego salía a competir a un campeonato del Mundo del Mundo o a una de sus primeras peleas de MMA, como la de Tom Erikson en Marruecos. Y yo creo que fue su primera pelea. Y volvía a entrenar con nosotros. Entonces, pues, ya ahí empezamos a evolucionar un poquito lo que queríamos en el futuro. Bueno, pues, yo como inquietud personal, pues, consideraba en aquella época que teníamos un déficit todo en el trabajo de striking. Y entonces empecé a hacer Muay Thai. Yo, como aficionado, ya la pierna fue, empecé a trabajar con Rafi Tuir, el Muay Thai, y luego con Rafa de Lucas, con muchos de los que en aquella época, pues, estaban trabajando. Básicamente entrenaba y me empapaba a la vez que me estaba formando. Y, bueno, también apareció el campo de combate en aquella época, una oportunidad de formarse también. Y, bueno, no he parado de formarme y de hacer. Un día decidí que quería vivir de lo que me gustaba. Y, pues, tuve el tremendo error de montar mi primer club, que fue una maravilla durante mucho tiempo. Y, pues, yo creo que en esta vida no hay mal que por bien no venga, porque de ese Circus de Vallecas, pues, yo creo que ha salido el 80% de la gente que ha hablado. También en la zona sur y éramos socios en el Club de Vallecas en aquella época. Bueno, aquí hay mucha más gente que ha salido de esa fusión que hicimos ahí de artes marciales y donde empezó a hacerse de verdad, pues, MMA puro sin empezar a no separar los estilos, a trabajar seis días por semana de un conglomerado como trabajan más o menos los rusos. Y, bueno, pues, ahora de todo eso es de lo que está saliendo todo esto. Ahora, pues, también soy el seleccionador nacional. Bueno, esa figura no existe en la Federación Española de Lucha, pero digamos que soy el encargado de los entrenadores y de todo el equipo nacional, de 19 peleadores que llevamos, 17 peleadores que llevamos al Campeonato del Mundo el mes que viene. Perdona, Max, que me extiendo ahí. No, no, un auténtico, Israel, un auténtico placer. Lo que sí que, bueno, porque mira, nos comenta David Martínez, se oyen un poquito las obras, disculparme, ya me ha pasado en anteriores vídeos, es verdad que los vecinos de abajo están de obras. Así que, mientras estés hablando tú, Israel, si escucho que empiezan con el taladro, voy a silenciar mi micro, ¿vale? Yo te dejo hablando hasta que luego te vuelva a preguntar porque lo de las obras... Era un taladro, vale, vale, me estaba mojeando. Sí, yo creo que estas horas deberían haber acabado, pero nunca se sabe con los horarios. Empiezan muy pronto, acaban muy tarde muchas veces, pero bueno, mientras que no se oiga lo dejaré, si no me silencio, pero vamos, sin problema. Bueno, lo que te quería preguntar, Israel, porque nos comentabas ese primer Circus Arena, ahora continúas también con otro Circus Arena, pero aparte de esto también, bueno, no sé, tenéis otra serie de servicios adicionales, aparte no solo como coaching de MMA. Coméntanos un poco todo este proyecto, vamos a llamarle, que tienes entre manos. Bueno, gracias por hacerme esta pregunta porque al final uno tiene, cuando se quiere dedicar no solo a lo que le gusta, sino que quiere ser alguien contundente por el beneficio de la gente que está formando, pues a su vez debe ampliar el espectro de servicios, como bien lo has llamado tú, que se dan en el club. Yo lo veo así. ¿Qué es lo que quiero hacer en este club en el futuro? O sea, ¿qué es lo que...? Y además imbuyo a los chavales que tengo por debajo, que se van sacando el título de monitor y demás, y van engordando el club, pues básicamente queremos tener, y creo que va a ser sobre el verano que viene, pues una clase, una clase de entre 16 y 20 peleadores que si no son profesionales ya están muy cerca, muy cerca de serlo. Entonces, tener una clase de contundente para trabajar el profesionalismo en grupo. ¿Entendido? O sea, no tener uno, dos o tres chavales. Yo creo que lo estoy consiguiendo. Y a toda esa gente hay que ofrecerle determinadas cosas. Pues, ¿qué te voy a decir? Dentro de lo que me ha gustado formarme últimamente para estos servicios, pues una de ellas es el tratamiento y prevención de lesiones, por ejemplo. Y son cosas que hay muchas dolencias típicas en este deporte, hay muchas lesiones muy típicas en este deporte, en las que hay que especializarse un poco sin llegar a ser un profesional de la medicina, porque no lo soy ni debo serlo. Pero sí que de lo que no entiendo no opino. Pero, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Por ejemplo, la primera vez que peleó José Gilarte, que es uno de nuestros, digamos, baluartes de la delegación de Ernesto Garzón en Plasencia, del equipo Revolutum, que tiene su identidad propia, pero seguimos siendo juntos porque Ernesto empezó conmigo y además fue medallista de España en su día, en 70 kilos, no sé si lo sabías eso. Y de hecho estuvimos a punto de llevarle a un mundial, pero justo coincidió que empezó a montar el primer gimnasio. Entonces él tenía que atender eso y ya dejó de competir y del primero ha derivado el segundo y ahora sabe en sus carnes lo que sufrimos los que queremos montar un club como este. Pues José Gilarte peleaba con Cristian Hoyta y en un movimiento brusco de Cristian Hoyta, de un jaraigoshi muy abierto, puso la mano para no caer y se le salió el codo. Entonces, pues bueno, yo subí a la reja, es algo que se ve mucho en judo, que lo vemos mucho y que yo considero, y creo que los traumatólogos también, pues que hay que reducirlo en caliente. Yo subí y en ese momento, ahí mismo en la reja, pues le reduje el codo y luego pues se lo dejé al equipo médico. Y luego después todo el tratamiento de eso y de ese codo, de esa lesión, lo que se provoca ahí y demás, pues se trata también a través del fisio que tenemos en el equipo o en su día el fisio que tiene allí, pero siempre combinado con lo que me gusta llamar, pues los remedios de la abuela, porque yo soy de un pueblecito de Ávila y en ese pueblo todavía existen, y todo en ese valle, los curanderos, pues que han tratado desde hace años y años, pues desde los celtas, pues ese tipo de lesiones de una manera. Entonces intentamos en el gimnasio, pues que aplicar determinados conocimientos, pues que ha adquirido uno con los años, aparte de lo que son estudios en condiciones, de fisioterapia que le tenemos en el equipo también, y que esté cubierto eso por el club, no que un chaval que no tiene medios y que porque solemos trabajar con chavales sin medios o que está estudiando y demás, pues no tenga que gastarse un pastizal, aparte de que ya paga la cuota del gimnasio. Son servicios que intentamos cubrir. El otro y por el que más estoy percibiendo ahora es el, no sé si ha parado la imagen, pero yo, ¿me oyes? Sí, sí, no, perfecto. Yo, sí, sí. Porque si me ha parado la imagen, no sé qué pasa, pero bueno, que el otro es el ajuste de peso correcto y la nutrición adaptada, ¿vale? Todos los chavales que entrenan en el gimnasio saben que eso lo tienen cubierto, por nuestra parte, llevo muchos años de experiencia, aparte de toda la formación que he adquirido durante todos estos años y para mí es otra parte fundamental que hay que tener cubierta. Entonces, no solo la tienen cubierta mis chavales, los chavales de Circus Arena. Yo doy ese servicio a muchos, a muchos peleadores, ahora mismo de renombre y además me gusta mucho hacerlo. Es algo que me gusta mucho. Pues no sé, yo ahora mismo le descargo el peso pues a Álvaro Hucendo, aparte de que entrena con nosotros habitualmente, y que empezó conmigo hace 10 años, le descargo el peso a Echer Sosa, le descargo el peso a Manuel del Valle con Cid y luego a muchos peleadores de Muay Thai, pues como Antonio Orden, que hace poco acaba de ganar su pelea en One y tiene un contrato ahí por otras tres, que son de los compañeros del origen y de su propio equipo, de Agenda y Martín, que entrenan con nosotros en el gimnasio, pero eso es un servicio que doy aparte y que entra dentro de lo que nosotros creemos que nosotros creemos humildemente que debe ofrecer un club. Perfecto, pues has tocado temas muy interesantes, después hablaremos de lo del corte de peso, porque te quiero preguntar generalidades, no queremos que nos desveles tus secretos, pero sí ciertas generalidades, sí que me gustaría, después te preguntaré por este tema, pero quería preguntarte, para una persona que ahora mismo quiera arrancar su carrera, quiera dedicarse a las MMA, nunca lo ha hecho, quiera empezar en ello, ¿qué consejos le darías? ¿Cómo tratarías de llevarle hacia ese camino para llegar? Me imagino que si llega por primera vez lo que te va a decir es su UFC, pero bueno, supongo que al principio le dirás, tranquilo, ¿qué pauta le das o cómo lo vas a dirigir su carrera? ¿Cómo vas a empezar con él? Bueno, entiendo que me estás hablando de alguien que no viene hecho de ningún sitio ni rebotado de ningún sitio, ¿verdad? O sea, que quiere empezar ahora mismo o que tiene alguna base en algún otro deporte, ¿a esto te refieres? Sí, ¿alguien nuevo completamente por si alguien nos está escuchando y quiere dar sus primeros pasos en estos deportes? Bueno, pues mira, nosotros en el club tenemos seis días de entrenamiento de MMA específico, es verdad que a muchos se separan los días por el trabajo distribuido con un objetivo común, entonces yo lo primero que le diría es que no me hable de expectativas y que venga al gimnasio, que procure venir todos los días que entrenamos y dentro ya del gimnasio, de la vorágine, de lo que nosotros provocamos entrenando y demás, pues van saliendo las oportunidades en la medida que un peleador va evolucionando, porque tú ten en cuenta que decía mi primer maestro que no sé, lo sacaría de algún otro sitio, que cuando tú metes piedras en una cementera a chocar entre sí, ¿sabes? y las sometes a esa presión, pues al final salen piedras pulidas y diamantes, ¿ven? entonces yo creo que yo lo único que le diría se le haría el trabajo de todo lo que estamos haciendo al principio, ¿vale? Nunca un trabajo específico para alguien que viene nuevo porque se da por hecho que nosotros ya trabajamos para todo el mundo. Mira, hace poco, hace un tiempo un peleador pues que estaba dudoso ya de las cosas que hacíamos en el gimnasio y demás me dijo y es mi amigo y estamos bien, no hay problema. Me dijo es que yo no puedo venir aquí a hacer lo mismo que hace una persona que acaba de empezar y entonces le dije creo que te estás equivocando porque aquí trabajamos por un objetivo común durante todo el año y luego por diferentes peleas que salen y todo el trabajo está distribuido en base a eso. Luego el señor que viene aquí y no tiene ni idea de hacer nada lo que hace es adaptarse a tu trabajo al revés con lo cual simple y llanamente le diría ven a entrenar está en el gimnasio un tiempo coherente que te provoque una evolución que yo pueda ver cómo funcionas y con el tiempo pues veremos a ver dónde se te puede meter. Está claro que quieres competir ya me lo has dicho ahora sí el día que yo decida que tú vas a competir voy a llegar y te voy a decir tal día peleas o sea no te voy a preguntar quieres pelear ni te voy a mandar al peleador no tal día peleas porque ya se da por hecho que he visto yo lo que han ofrecido y que es coherente para que para que él pueda empezar a trabajar perfecto perfecto mira nos comenta Javier Calzadilla buenas tardes estoy aquí pero paso los 50 un poco tarde no no error craso error tengo muchos alumnos de más de 50 años no uno ni dos de hecho uno de ellos ha peleado la semana pasada en un campeonato en un torneo San Isidro de grappling que quería hacer un poquito de grappling con 56 años ¿vale? y tengo pues dos grandes amigos de más de 55 que entrenan con todos los chavales y con lo que te contestaba antes creo que o sea creo que engloba todo eso ¿vale? o sea a mí no va a venir una persona con 50 años y yo le voy a decir que no puede hacer este deporte muy mal tiene que estar o el hombre o pero es que ni estando mal yo tengo que tener capacidad para poder adaptar eso está claro que no le voy a meter a a guantear con los bestias ¿vale? pero trabajar pues puede trabajar y muchas veces también trabajan con ellos porque tenemos tres tipos de guanteo en el gimnasio y dos de ellos los puede hacer todo el mundo sin ningún problema da igual la edad que tengan la edad es un número y para este deporte también perfecto me ha sorprendido mucho esta esta respuesta me ha sorprendido muchísimo pero bueno Javier ya lo sabes luego eso sí Israel cuando acabemos la entrevista te voy a pedir si bueno cualquier dirección pública una web lo que tú quieras darme para que deje la descripción y la gente se pueda poner en contacto contigo para acudir para ponerse en tus manos para entrenar eso sí te lo pediré después para la descripción no lo voy a dejar editado para el que quiera bueno iniciarse a sus entrenamientos o a todo lo que nos ha comentado Israel que los otros servicios que que da y bueno mira nos comenta también Sergio Fargallo como yo maestro que soy un desastre pues sí no podía poner otro otro comentario que no fuera ese Fargallo pero bueno es un es un es un buen tipo sabes que es casi lo que más me importa que es otra cosa mira me viene muy bien esa pregunta porque o sea esa esa tontería que dice nuestro amigo Fargallo porque no lo no lo es tanto porque en un sitio en el que fomentas esto sabes lo que suele pasar que que una manzana podrida no te pudre el cesto al final la manzana podrida se va se va desarrolla piernas y se va del gimnasio me entiendes o sea yo presumo mucho de la calidad humana de los chicos que tenemos y bueno en mucho en muchos casos oye pues estamos en un en un barrio muy desfavorecido y demás pero muchos chavales pues hay que enseñarles a a decir hasta buenas tardes o pedir permiso para entrar y para salir del tapiz que se asombra la gente ¿no? viene ¿cómo que tengo que pedir permiso? bueno pues a mí me gustan las tradiciones es una manera de que haya un orden y concierto en judo tú no puedes pasar al tapiz y no te da permiso el profesor y no puedes salir a beber agua tampoco y así debe ser entonces pues bueno Fargallo es un desastre pero es un buen tipo ¿me entiendes? perfecto perfecto te quería te quería preguntar Israel porque a día de hoy al menos a más alto nivel se está viendo un duelo interesante entre ciertas bases como puede ser Sambo por un lado como puede ser BJJ por otro y yo te quería preguntar bueno que te mojes si quieres decir cuál es la mejor para ti pero cuál dentro dentro de todas estas de estas posibilidades también puede ser judo ¿cuál crees tú que es la mejor base para competir en las MMA a día de hoy? bueno esto es una pregunta complicada en el marco en el que nos movemos en España porque en este país lo rigen federaciones y el deporte infantil está muy sujeto a los colegios a las licencias federativas que es lo que debe ser yo beco del judo y no lo veo de otra manera y de la lucha greco entonces hay deportes pues como el Sambo que no tienen la difusión que deberían tener pues en este país todavía entonces no hay la masa social de peleadores ni de escuelas donde tú puedas practicar este deporte de base a la le pasa también a la lucha libre olímpica y es otra muy buena base ¿qué pasa? que yo de donde vengo pues y cómo está estructurado el deporte pues y lo que tienen acceso en este país los chavales pues lo ideal es que empiecen muy muy pequeños porque tú puedes empezar a hacer judo muy pequeño con cuatro años puedes empezar a hacer judo y y es un deporte que está en el número uno me parece calificado por la UNESCO pedagógicamente hablando por encima de la natación y y y bueno en cuanto a base pues pues también consideraría el Sambo ¿qué pasa? pues que no hay difusión infantil en este país para hacer una base que hacer una base en judicio brasileño pues también están en pañales en estamos en general en pañales en el judicio brasileño infantil y y bueno y ahora por ejemplo pues el boxeo está evolucionando mucho hay mucho chaval que está haciendo boxeo infantil que antes casi no se veía entonces yo pienso sinceramente que que en este país ahora mismo si no se puede hacer MMA puro que es lo que yo ya considero con su base formativa que para eso la tenemos desarrollada desde la Federación Internacional afiliada a la UFC y al Brave que es el IMAF si no se puede hacer MMA desde que un chaval tiene 12 años pues cualquier deporte de estos de base complementado pues como me pasó a mí al principio pues después pues con un poquito de boxeo y tal hasta que tú puedas llegar a hacer MMA pues es es buena base ¿me entiendes? no veo la rivalidad esa eso podía existir antes ¿no? hace 10 años la rivalidad del 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 sambo y del judicio brasileño porque los estilos estaban muy separados entonces pues aparecía Fedor Emilianenko con el con el sambo con el sambo de combate o Cabiz después con el sambo de combate la evolución del MMA que tienen y luego había mucho peleador de juicio brasileño que había derivado al MMA pero rivalidad como tal pues cada uno tiene su espacio de lucha cada uno tiene sus competiciones internacionales y son deportes como tales entonces yo creo que hay que empezar a darle dignidad a nuestro deporte no no fomentando esas esas supuestas rivalidades esto ya no es yo hice un sin kimono ni es sambo sin kimono ni es sambo de combate ni es boxeo por un lado y yudo por otro esto es MMA esto es MMA y en muchos sitios ya hay MMA aquí en muchos países en Estados Unidos en Rusia en todo el mundo hay competiciones internacionales campeonato del mundo y campeonato de Europa y AUTH que me parece que va de entre de los 14 de entre los 14 a los 18 cumplidos si no me equivoco 14 o 15 perdóname ahí y y entonces el trabajo y la base formativa del MMA puro ya está en la en la competición internacional con lo cual aquí lo que falta es desarrollar que podamos hacer esa base desde desde muy pequeños los chabanes porque no creo en esa rivalidad podía existir hace años que se separaban los estilos ahora ya no perfecto mira viene viene un poco a colación de lo que justo dice nos deja aquí el amigo Javier Calzadilla hoy en día el BJJ es el hijo del sambo en MMA al más alto nivel esto es lo que dice Javier y esta es una impresión que yo he visto mucho en redes sociales que la gente bueno ahora ve a ciertos peleadores que vienen de Dagestán de Chechenia quizás no tenga tanto que ver solo con el sambo sino con las condiciones en las que ellos se han criado pero sería un buen debate este el ver ¿realmente están superiores ese sambo de base al mejor BJJ? no lo que pasa es que el mejor BJJ a un alto porcentaje pues estaba estaba basado en el trabajo con la espalda en el suelo ¿vale? en el trabajo de la guardia y además siempre ha denostado un poco pues el trabajo de los derribos ¿no? entonces ahora mismo con la evolución pura del ground and pound te voy a poner un ejemplo yo soy un cinturón negro de juicio brasileño de Fabricio Verdun del año 2010 y nosotros en el gimnasio ya no hacemos juicio brasileño ya ha dado clases de juicio brasileño ha sido nuestra base durante mucho tiempo pero no lo hacemos ni hacemos grappling puro hacemos ground and pound y se puede y se debe hacer ground and pound entonces una persona que pone la espalda en el suelo para intentar trabajar está asumiendo un riesgo un riesgo muy grave de que haya un peleador que bloquee muy bien la pelea dentro de la guardia o la media guardia que me encanta por encima y desarrollar ese trabajo desde la pared que ya te da un derribo y un control y iniciar pues un tipo de golpeo muy violento en esa fase que es muy difícil de contrarrestar o que es muy difícil de finalizar ya a alguien con la espalda en el suelo o con una media guardia profunda de las que se trabajan en grappling bien trabajadas me parece muy bien porque es una evolución del juicio deportivo pero aquí hacemos el MMA entonces nosotros ya cuando hay que hacer combate de suelo interviene el golpeo interviene muy mucho lo que hayamos hecho antes físicamente para desarrollar que ese golpeo resulte aunque suene mal agresivo y violento porque incluso entrenando los chavales no llegan a pegarse pero el gesto el gesto sí que lo hacen el gesto de levantar la mano de controlar no llegan a pegar al 100% pero hacemos ground and pound ya no hacemos grappling puro yo respeto todas esas todas esas cosas pero la evolución lógica y la sigo respetando porque además es una de mis bases ¿vale? la evolución lógica es el trabajo de derribo control y golpeo ¿vale? de ahí dentro hay una evolución con el golpeo también para que haya un grappling efectivo pero siempre que ese que se utilice el golpeo para ello ¿vale? no hacer grappling puro en el suelo porque ¿sabes? de una manera o de otra resulta contraproducente y a las pruebas me remito por eso está diciendo nuestro amigo Javier nuestro amigo Javier eso es normal porque ya se ven peleadores intentando hacer guardia llega un tío un ruso un tío del este o alguien que ya está desarrollado o un peleador de los nuestros que tienen muchas peleas ahí véase por ejemplo Álvaro Ucendo en en su en su última pelea contra contra Juan Izquierdo pues dos asaltos completos el segundo y el tercero por encima en un trabajo de media guardia y dentro de la guardia básicamente intentando colocar sus sus golpes consiguiéndolo y y controlando perfectamente a una persona que intenta hacer a un peleador que es respetable también y un grandísimo peleador pero que intenta hacer pues guardia y media guardia profunda y y bueno pues nos nos da la oportunidad de de ganar la pelea perfecto fue un combatazo además ese estuvo en directo y y la verdad que era imposible verlo sentado yo estaba de pie porque fue un combatazo fue fue espectacular la verdad es que fue de los mejores que he visto a nivel nacional y y bueno yo siempre la verdad que bueno luego comentaremos de la parte de España porque quiero preguntarte que nos comentes algún nombre más pero primero Pablo no sé por qué se me ha quedado parado esto ya se me ha quedado parada la imagen pero bueno que te oigo y te contesto ya pero estoy aquí que no sea lo que veo sabes no sé cómo no no se te está viendo y escuchando bien Israel no sé voy a ver espera un momento sí voy a ver si la cámara hace algo porque porque se ha quedado parado ahí pues no hace nada bueno bueno si me sigues escuchando da igual se ve bien y todo vale se te ve moverte y se te ve y se te ve hablar perfecto si no si no yo te lo comento quería quería preguntarte también Israel por todo el tema del corte de peso porque precisamente bueno es uno de los servicios que dais sé que es se lo he preguntado a muchos peleadores y sé que es bueno es un tema un tanto espinoso a nivel profesional porque hemos visto bueno ha llegado gente a fallecer ¿no? supongo que esto es lo más extremo pero hay gente que se derrumba a la hora del pesaje hay verdaderas barbaridades aparte de todo ese tema de sauna momias extremas entonces yo te quería preguntar que nos cuentes un poco como primero como lo hacéis vosotros y segundo todos estos posibles falsos mitos o o medias verdades digámoslo así bueno vamos a ver si no nos extendemos mucho con esto porque tiene 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 tela ¿vale? verás yo todo mi trabajo después de después de muchos muchos años el primer peleador que saqué a una reja fue en el año 2006 en el año 2006 saqué a Pedro Romero un peleador que ahora está dando clase en el Vudú con su equipo el Valhalla y que tiene ocho peleas y siete caos y viene su campeón de España de judo también y y bueno yo ya traía un bagaje a la hora de ajustar el peso pues en lo que era en el judo en el judicio brasileño en el sambo ¿vale? el ajuste de peso como tal para para nuestro deporte también ateniéndonos a la evolución del deporte y en y en qué situación está ahora mismo pues tiene muy poco bagaje tiene muy poco bagaje y estoy hablando del del ajuste de peso completa y estrictamente legal ¿vale? tiene mucho bagaje en el tiempo digo muy poco perdón muy poco bagaje en el tiempo entonces pienso que pienso y veo y se constata que pues que la gente sigue haciendo sigue tirando de de preparadores de fitness antiguo de de nutricionistas que que salen que es respetable también que salen ahora mismo pues de hacer de hacer una carrera y y que y que no eh tienen esa experiencia esa experiencia ¿vale? el haber trabajado con diferentes morfologías con diferentes pesos durante años y años ir y y haber primado a base de prueba y error eh una serie de cosas aparte de formarte por el camino ¿vale? ¿cómo trabajo yo el ajuste de peso? eh bueno pues todo está basado en en las buenas sensaciones un gran mito que pienso que hay que desmontar es el de es el del sufrimiento hay muchos peleadores que ahora mismo que llevan años y años conmigo peleadores de Muay Thai como Víctor Nú como como Julio Cairgo Sergio Cabezas eh que cuando van a pelear me llaman es que si no tenemos un trabajo habitual a los que yo les he enseñado a trabajar con las buenas sensaciones ¿qué quiere decirse esto? que tú no puedes tú no puedes pretender completar las 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 semanas más importantes de tu entrenamiento las tres anteriores cuatro anteriores con 1500 calorías en el cuerpo es imposible ¿qué quiere decir esto? pues que las dietas hiper hiperproteicas pues yo yo no creo en ellas y solo producen malas malas sensaciones ¿qué hacemos? cambiar cambiar eh eh sufrimiento sufrimiento por 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 entrenamiento y y gasolina ¿vale? eh quiere decirse que que eh la proteína eh para mí en en estos deportes literalmente eh es caca y y las últimas además a muchos peleadores cuando le estoy le pongo proteína proteína espera que se ha saltado una cosa le pongo bien grande proteína caca ¿vale? con perdón ¿vale? entonces eh primamos un trabajo de hidratos de carbono de alta calidad cuidado no confundir con hidratos de carbono eh blancos harinas eh refinadas eh hidratos de carbono de alta calidad gasolina para el cuerpo ¿vale? eh la fruta ¿vale? cosa que lo saben los chavales yo a los chavales les enseño a comer fruta eh eh hasta el último día ¿vale? porque es eh el azúcar del que vamos a del que vamos a tirar ¿no? cambiamos empezamos a quitar eh eh proteína subimos el aminograma completo que 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 toman los chavales durante durante todo el día ¿vale? pero también sube la ingesta de hidratos de carbono y por el camino jugamos con el agua también esto que provoca en el cuerpo buenas sensaciones buenas sensaciones segregar dopamina o sea encontrarte bien eh la última semana tú le puedes preguntar a Álvaro Hucendo ¿no? yo creo que la última semana de esa última pelea de la que estamos hablando eh él todos los días eh todos los días testábamos ¿cómo están tus niveles de energía? ¿cómo te encuentras? ¿has completado bien el entreno? te voy a decir lo que lo que pasaba siempre con Álvaro y en la última semana él se quedaba con ganas de más y yo necesito eso ¿vale? si estoy ajustando el peso de un peleador no no que esté completamente agotado y y o que no pueda completar eh un un entrenamiento un entrenamiento tres semanas antes de de pelear pero por Dios si son los entrenamientos eh eh más más importantes de de todo el año claro tú empiezas a asociar cosas ¿no? una una persona que te está ajustando el peso y de repente llegas la última semana y te dice no es que la última semana prácticamente no vamos a entrenar ¿vale? vamos eh a ir o sea prácticamente y entonces tú te pones a pensar y dices pero ¿cómo va a entrenar? si no tiene si no tiene gasolina en el cuerpo ¿cómo va a entrenar? es lógico que 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 se le diga eso pero aquí hay que desmontar el mito del sufrimiento porque se puede hacer y se puede hacer bien ¿vale? hay muchas combinaciones suplementación hidratos de carbono y agua para poder hacerlo bien pero implica el que un señor haga dos y tres sesiones diarias de entrenamiento ¿me vas a decir tú a mí de verdad que un motor V12 como estos pues son motores V12 no pueden completar la última semana tres sesiones de entrenamiento si se lo pide o si se lo está pidiendo la distribución del trabajo pues claro que deberían y podrían y de hecho cuando más arriba están en temas de guanteo en temas de entrenamiento ellos ¿qué pasa? ¿que dejan de entrenar los días anteriores? ¿no? un tío se hace un jueves 12 asaltos de paos ¿sabes? y tiene que poder y tiene que poder hacerlos y al día siguiente a lo mejor hace 12 12 asaltos de guanteo dentro de uno de los entrenamientos ¿eso no va a poder llevarse a la competición correctamente? pues debe debería ¿vale? lo que no se puede es es fomentar el dar el peso a toda costa porque dar el peso a toda costa implica que al día siguiente tú en 24 horas no puedes rehidratar a un tío tú le has hecho entrar en deshidratación severa porque lleva 3 semanas con una dieta hiperproteica sufriendo acumulando toxinas prácticamente sin tener ganas de levantarse del sofá las completa ¿por qué? porque es un motor V12 pero es un motor V12 que tú has dejado sin gasolina y entonces va a dar el peso pero que tengas en cuenta que al día siguiente tiene medio asalto literal y lo podemos comprobar esto lo haremos en alguna pelea que no debo decir yo aquí y que luego te la diré te la diré después ¿vale? pero un peleador no puede perder un peleador no puede perder el gas a los dos minutos y medio del primer asalto ahí hay un problema y el problema es de deshidratación y no es el problema solo del día anterior de dar el peso es el problema de las tres semanas anteriores que tú a un tío le has descargado las bolsas de glucógeno por completo y encima le has quitado las ganas de vivir y de entrenar yo he cogido peleadores que tú conoces que una semana antes de pelear me mandaron un mensaje de voz y me dijeron Irra yo voy a dejar de hacer esto no puede ser que yo un día o sea que a mí me gusta mucho lo que hago y yo ahora mismo no quiero ni levantarme del sofá esto no puede ser o sea una pelea no puede ser este sufrimiento y tienes razón tienes razón bastante sufrimiento es meterte en una jaula a un 3x5 con un tío a romperte los dientes físico y mental tú cómo vas a pasar cuatro semanas de antes sufriendo literalmente por ir a entrenar dímelo es que vale entonces todo nuestro trabajo se basa primero en las buenas sensaciones con todo lo que te comas todo siempre hay que poner en una balanza el bien que te va a hacer mentalmente ese gran dolor de oprimina y demás el comer de algo en un momento que tu cuerpo te está pidiendo dentro de los parámetros que te estoy dando ¿sabes? que el supuesto perjuicio que te va a provocar porque además tú siempre vas a tener tu entrenamiento coherente y fluido para compensar eso no sé si me estoy explicando bien entonces básicamente te digo lo que está pasando en general los peleadores salen deshidratados a pelear y no te estoy hablando de aquí en España y de sabes en IMAF es muy difícil porque hay que dar el peso todos los días y hay que pelear una pelea por día y dar el peso todos los días entonces tú ahí tú deshidratas ahí a un peleador y se acabó entonces ahí se ve muy difícil pero te estoy diciendo que se ve que se ven peleadores deshidratados en la UFC que se ven peleadores deshidratados en 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 one es más difícil se ponen hasta el culo todos me da igual si me ve yo chatri pero ahí no hay mintico pero también también se deshidratan porque es muy difícil hacer hacer con cosas ilegales hacer las cosas bien o sea es muy difícil trabajar estrictamente limpio y legal buenas sensaciones poder completar el entrenamiento y tú puedes tener un motor V12 en el galaje lo puedes tener pero si el el motor V12 tiene la mitad de un cuarto de depósito ¿vale? ¿hasta dónde va a andar? hasta que se acabe la gasolina quiere decirse dos minutos de primer asalto pero te voy a decir más con una deshidratación severa del motor V12 también se jode la centralita ¿entendido? y si tu cabeza y si tu cerebro está deshidratado y lo verás muchas veces y lo has visto muchas veces últimamente tanto aquí como en la UFC si te llevas un golpe un golpe en el primero en el primer asalto con el cerebro deshidratado se produce un caos de deshidratación que es que los ves a los tíos que intentan levantarse que están bien pero pero se balancean ¿me entiendes? y en ese momento es cuando se llevan los golpes que realmente les hacen daño entonces un motor V12 es muy bonito es muy bonito es maravilloso tenerlo ¿sabes? pero tú no puedes sacarlo a la calle sin gasolina entonces la forma que tenemos de ajustar el peso es esa y el sufrimiento aquí solo se sufren las últimas 6 o 7 horas antes de dar el peso no se puede dar el peso a toda costa porque eso implica que tienes 2 minutos para intentar finalizar o no quedar al contrario hostia este dedo como se me ve que se me salió 6 veces en un en un campeonato de Madrid de sambo mírale no hay no hay manera vale entonces básicamente el ajuste de peso tú hablas hace poco has hablado con Mucid me parece sí me acuerdo y bueno yo hablo con él no solo todas las semanas otra cosa que les quito les quito presión de la cabeza a los peleadores o sea un peleador no puede estar pendiente del peso si tú encargas a alguien tu ajuste de peso te tienes que olvidar del peso se acabó vas a hacer lo que a pies juntillas lo que diga el ajustador de peso si en este caso soy tu entrenador peor para ti porque vas a hacer lo que yo diga a pies juntillas y yo tengo una entrevista personal con todo el mundo de un mínimo de una hora antes de llevarle nada del peso porque entender todas estas cosas quitarle la proteína subirle los hidratos de carbono subir la ingesta de agua a cinco litros a cinco litros y no más que por ahí se oyen campanas y luego oigo a peleadores que la última semana les han hecho beber siete y ocho litros de agua y luego se las han se la han cortado literalmente durante dos días es que de verdad o sea no me importa y me preocupa muy poco el trabajo de los demás porque ese es el deporte nacional tirar mierda al trabajo de los demás para darle validez al tuyo yo intento explicarte cómo hacemos y por qué hacemos las cosas entonces quitarle responsabilidad de la cabeza a un peleador de que él no se levante les quito la báscula que ellos no sé solo se pesan una vez a la semana los viernes y por la mañana la báscula fuera vale y la báscula la utilizamos la última semana nada de estar pendiente del peso nada de pesarse continuamente a ver porque no son buenas referencias no lo son tú lo que tienes que dar es bien tener buenas sensaciones poder completar los entrenamientos y en el caso de que de que estés muy cargado que con suplementación remedios de la abuela pues te vayamos bajando esa descarga convertimos al cuerpo en un filtro entran 5 litros de agua entra todo lo que entra pero es un filtro perfecto el cuerpo y sale todo de ahí vale entonces se recarga las bolsas de glucógeno y se vacían por completo vaciar y recargar todos los días y así tienes para que te hagas una vamos a volver al símil de antes vale un coche de carreras Le Mans 66 recomiendo esa película para todo el mundo un coche de carreras antes de antes de llevarlo a hacer las 24 horas de Le Mans ha tenido que hacer mucha mucha carretera o sea muchos kilómetros y muchas vueltas y mucha probatura y error con el depósito lleno de gasolina ¿vale? ¿me entiendes por dónde voy? porque de ahí va a resultar el que haga una carrera en condiciones ¿vale? o sea tú no puedes tener ahí el coche pues nada pero cómo va a completar alguien tres sesiones de entrenamiento tan duras o cinco horas en general durante el día explícamelo a mí con 1500 1800 calorías diarias sí 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 lo completan lo completan motores V12 vuelvo a repetirlo y terminan las peleas porque son motores V12 y ganan las peleas porque lo son pero no todos los peleadores son motores V12 y cuidado que ese motor V12 a lo mejor con el depósito lleno otro gallo cantaría ¿vale? y a lo mejor no han perdido ¿me entiendes a lo que voy? no han perdido ¿vale? pero un a un peleador no se le puede deshidratar durante cuatro semanas y luego pretender en 24 horas 30 horas rehidratarlo y volver a meter el agua en células eso es imposible ni con rehidrataciones por vía ni con glucógeno no se puede no se puede es imposible ahí así pasa si tú ya has hablado antes de muerte pues hay gente que utiliza diuréticos sintéticos luego testosteronas rápidas someten al cuerpo a un a un estrés pues que ¿sabes? le puede dar un shock renal en cualquier momento y aquí lo que prima es que el riñón el hígado del peleador no esté sobrecargado nunca aunque utilicemos reguladores de líquidos no no se puede sobrecargar el riñón no se puede sobrecargar tú tienes que convertir a tu cuerpo en un filtro perfecto lo que te he hablado antes entran cinco litros salen cinco cien a lo mejor ¿vale? por la noche hay que disociar muy bien lo que comes a mediodía de lo que comes por la noche porque por la noche tu cuerpo tiene que seguir tu metabolismo acelerado y eso se consigue con lo que comas lo que bebas y lo que te suplementes ¿vale? entonces por la mañana te levantas y sabes dónde van todos los peleadores como un reloj al servicio al servicio ¿me entiendes? entonces a ver preguntas habituales ¿cómo estás de niveles de energía? bien ¿has cagado? perdón ¿has sido a servicio? pues sí o no vale pues ahí vamos a encontrar el bloqueo a ver dime todo lo que te comiste ayer todo lo que te bebiste ayer suéltamelo pin te encuentro el bloqueo seguro digo ¿quién te ha mandado comerte esto? ¿te he mandado yo comerte esto? digo aquí tienes tu bloqueo ¿aquí qué ha pasado? ¿esto qué son? yo no te he mandado esta es la tarde tú no te das cuenta que estás reteniendo líquido que metemos aquí ahora escúchame fuera de ahí esa proteína no te la he mandado por la noche ahí tienes el bloqueo control de continuo del peleador pero siempre quitándole responsabilidad responsable la responsabilidad del peso es mía dar el peso y si me equivoco me equivoco yo y a día de hoy te digo que hay muy muy poquitos peleadores que haya yo rebajado el peso que no hayan dado el peso que no hayan dado el peso y voy a decir más que no hayan rendido después en la pelea o que se hayan venido abajo escúchame volvemos al ejemplo Álvaro Hucendo en esa famosa pelea le descargué 12 kilos 12 kilos la pelea fue intensa no tú estabas allí intensa no fue fue físicamente un crimen para los dos ¿sabes? Álvaro terminó la pelea y necesitaba dos asaltos más Álvaro podía haber seguido peleando sin ningún problema ¿vale? y eso lo hicimos con una base de cuatro semanas anteriores ¿vale? y luego permitiéndole una serie de licencias porque luego hay que tener un profundo conocimiento del peleador Echer no funciona igual que Álvaro Álvaro yo sé que le tengo que dar determinadas licencias que le aplaquen un poco nosotros intento por sobre todo que no pasen hambre ni sed ¿vale? o sea el día anterior al peso casi todo si está bien hecho el trabajo se beben un litro y medio U2 de agua ¿vale? y luego han a base de fruta frutos secos han desayunado almorzado comido y cenado el día de antes del peso y aquí no sé si aparecerá alguien ahí con preguntas pero vamos eso es corroborable cualquiera de los de los peleadores que me entiendes lo que sí es que al día siguiente va a haber un trabajo exhaustivo en el que tú vas a sufrir o sea durante esas horas esas horas pero tú no puedes estar cuatro semanas sufriendo no puedes estar eso no hay un Cristo que lo aguante lo aguantan pues eso que hemos hablado antes los motores V12 y ya está pero ¿quién te dice a ti que esos motores con gasolina y demás no estarían primeros en la parrilla? Hablando mira justo Israel creo que uno de los ejemplos de esos V12 nos lo ponía aquí Javier Calzadilla creí que Chimae por ejemplo puede sufrir ese mal es preocupante su bajada de cardio a partir del segundo de salto bueno de hecho de hecho hay una hay una pelea contra Ney Díaz en la que él se pasó en el peso 3 kilos 800 3 kilos 800 es una burrada eso es es una es que tú has entrado en shock ya en un posible yo renal a la hora de bajar el peso es verdad que esa pelea era en en welter vale o sea que que intentó bajar a 77 pero hace poco a mí me gusta mucho después de todos los entrenamientos sentarme con con los chavales y analizar un poquito no solo lo que hemos hecho en el entrenamiento sino pues si ha habido alguna pelea y demás pero esto lo hemos hecho desde hace yo esto lo tengo yo yo que sé que te voy a decir desde el círculo de Vallecas entonces ahí pues hace poco desarrollábamos o sea analizaba bueno que va a pasar con Usman y Chimaev y yo les dije una cosa y es que pienso que Chimaev descarga muy mal el peso a la prueba me remito vale y en pero en 84 también o sea no solo vale entonces va a pelear con Usman que es un peleador que va a salir perfectamente hidratado no tiene que recortar peso de Welter a 84 y con esa la experiencia que tiene el trabajo que tiene y demás si aguanta en el primer asalto como así fue como así fue después va a haber una bajada física en el rendimiento de Chimaev y creo que eso pasó que pasó porque porque queda clara cuáles son sus habilidades en el trabajo específico de lucha y MMA pero en el primer asalto tiene la espalda cogida de un peleador no sé si son cuatro minutos me parece vale y no tiene capacidad para finalizarlo aparte de que la defensa de la espalda de Usman con la experiencia que tiene pues es la que es pero es que a lo mejor él sabía y uno de los game plan que había era pues que si aguantaba ese tirón el bajón iba a parecer el bajón físico entonces sí pienso pienso que es uno de los peleadores que uno de los peleadores que tienen ese déficit pero te puedo decir casos mira casos verás no sé si recuerdas cuando T.J. Dilasso bajó a 57 para disputar el cinturón con Cejudo sí pues mira el martes anterior a esa pelea sacó una foto con con Archuleta vale como en el España Juan Archuleta sí y sacaron una foto y yo vi la foto y le dije a los chavales este señor es martes antes del peso y está deshidratado ya está deshidratado o sea no sé cómo lo van a hacer no sé cómo lo van a hacer pero él seguro de que va a salir deshidratado a pelear en esa misma velada disputaba el cinturón Chris Cibor vale con Amanda Nunes me parece que era bien igual también y se vieron las imágenes de la semana anterior de Chris Cibor subiéndola en la báscula entre dos tíos completamente deshidratada vale qué pasó en esas dos peleas en las dos te explico lo que pasó sale un pegador como T.J. D. Lasso a pelear con Cejudo que es una evolución de la lucha de la lucha libreolímpica y resulta que el luchador le conecta me parece que son 23 golpes efectivos a T.J. D. Lasso y lo noquea no sé si me si me estoy explicando bien no solo no loquea sino que lo dejó o sea peleador deshidratado a ese nivel disputa del cinturón a ese nivel con unos golpes no muy certeros de él no veía los golpes a Chris Cibor le pasó exactamente lo mismo no veía los golpes tú ves esas peleas a cámara lenta y le entran todos los golpes no hay ni un gesto en el que intente quitarse un golpe pasar una mano no es este movimiento este pin 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 hasta el suelo peleadores deshidratados ¿vale? que no que y a ese nivel que estamos hablando de cinturones de la UFC entonces sí pienso que a Chimaj le pasa eso pero bueno algunos dirán que yo soy un un agorero ¿me entiendes? pero vamos el otro día si la lo dije la pelea muy probablemente se vaya al tercer asalto pero por una cuestión de ajuste de peso y así se fue y todo el mundo pensaba pues que lo iba a coger que estaba acabado desde desde que pasó lo de Eduard Usman y no es eso la cuestión es que hay que analizar muy bien todos los factores externos de una pelea ¿vale? o sea todos y casi nunca tenemos todos los factores externos bueno ganaríamos mucho dinero con las apuestas ¿no? yo no tengo ni puta idea muchas veces vienen los chavales ay raqueta ¿qué piensas de esto? y le digo pues esto esto y lo otro ¿vale? y bueno y a lo mejor ganan algo de dinero pero todos los factores para analizar una pelea todos nunca los tenemos todos es muy difícil o sea catalogarse como analista de peleas de MMA lo siento mucho pero 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 es tan difícil ¿sabes? a mí me gusta analizarlas pero yo no tengo todos los factores y y un factor externo puede condicionar mucho una pelea ¿sabes? y y uno de ellos básico y fundamental es el ajuste de peso correcto y el aclimatamiento ¿no? el ajuste de peso y el aclimatamiento y muchas veces les digo ¿de dónde viene? es que viene de Nueva Zelanda ¿qué día va a llegar? míralo a ver a ver si lo pone va a tener un periodo de 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 adaptación habitualmente ¿qué hace? ajusta bien el peso o el tío sale escúchame no metas no le metas dinero ¿sabes? no le no me gustan mucho las apuestas pero bueno estamos hablando de eso ¿sabes? perfecto no la verdad tienes tienes toda la razón has tocado una pelea que me hace especial mal en ese sentido y es que para mí la GOAT femenina para la mejor de todos los tiempos es Chris Cyborg creo que es uno de los pocos que lo piensa y precisamente en ese combate la gente empezó a ver a Amanda Nunes yo sigo viendo a Chris Cyborg Bellator UFC Invicta Strikeforce para mí sobran las palabras pero es verdad que un combate bueno en ese perdió pero para mí sigue siendo la mejor creo que es algo personal está bien está bien aparte yo no no digo lo contrario o no me atrevería a tanto vamos mira a Chris Cyborg vamos a decirlo así en inglés yo la conocí en el año 2009 ¿vale? Chris Cyborg vino a entrenar con nosotros con Fabricio con nosotros porque se hacía el ADCC el Campeonato del Mundo ADCC de Submission Grappling en Barcelona ¿no? y era la primera vez que se hacía en Barcelona entonces ella vino durante una semana para aclimatarse antes de pelear ahí ¿vale? y te voy a contar una anécdota ya que estamos aquí pues yo no fui un día allí a Barcelona de Corazón de María y uno de mis chavales se fue allí no sé si nos está viendo moja esto seguro ¿vale? se fue a entrenar ¿no? y entonces al día siguiente venía y venía venía con una cara y rara tengo que contarte algo y tal y digo ¿qué ha pasado? dice joder es que había una tía entrenando en aquella época ella rondaría no te voy a exagerar pero pesaría 80 kilos seguramente 80 y no tenía un gramo de grasa ¿vale? y entonces viene y me dice es que me he puesto a pelear con una tía ¿sabes? y bueno parecía de mi peso y tal escúchame yo creo que debo dejar este deporte ¿sabes? lo humilló de tal manera que venía el tío completamente o sea compungido ¿sabes? y Cristibor pues ya en aquella época año 2009 estaba muy fuerte muy fuerte y su marido antes de la lesión ¿sabes? que su marido tuvo un hundimiento craneal en una pelea contra sí, sí, sí contra MVP que ya casi está cerrado por UFC Michael Benon Page bueno a ver si a ver qué tal funciona el amigo Benon Page en la UFC aunque no hay que hablar muy alto porque ahora parece ser que se va a retirar la usada bueno se ha retirado la usada de los controles y bueno esperemos que no que no empiecen a fluir ha dicho la UFC que se va a encargar de ellos y yo confío confío bastante pero bueno es que no eso es algo que marca la diferencia ahí marcaba la diferencia para bien en lo que te he dicho antes entre la UFC igual para mí marcaba mucho mucho la diferencia para mal en One para bien en la UFC entonces ahora espero que no se que no que no se que eso no se no se vaya al traste porque te digo de verdad y te lo digo con conocimiento de causa y aquí pueden salir todos no los chicos que llevo ahora sino los que he llevado pero se puede hacer bien sin utilizar sustancias ilegales se puede hacer se puede hacer bien ¿vale? y descargas de 12 kilos que te digo que yo tengo peleadores que descargan 12 kilos luego a lo mejor rehidratan 24 horas 7 8 pues sí más o menos ¿sabes? pero es que no se puede pretender ¿sabes? un rebote de un día para otro que es otra de las cosas que veo horrible por ahí o sea los tíos intentando rehidratar ganando peso como sea ¿sabes? y peso malo peso malísimo o sea retención de líquido musco lleno de agua hostia tío ese tío no es el del día anterior sí pero ese músculo no sirve para nada dos minutos de pelear perfecto Israel te quería te quería preguntar al final algo nos dejaremos seguro en el tintero está siendo un auténtico placer decirle a todos los que nos están siguiendo que nos dejen un like para que bueno este vídeo crezca yo no monetizo lamentablemente pero bueno si es verdad que todo el apoyo que llegue siempre es bienvenido nos deja por aquí nos deja también mira Ernesto bueno Ernesto desde la cuenta de Revolutum una enciclopedia del MMA bueno que va a decir Ernesto que sale prácticamente del seno solo tengo que agradecerle cosas a Ernesto de verdad y es una es una ya es una ya es una realidad como como entrenador porque ahí está y ahí están sus peleadores que bueno yo o sea son de la familia sabes que salimos todos juntos a pelear pero es que él está haciendo un trabajo lo que he dicho antes es una palabra a lo mejor un poco pretenciosa pero Ernesto hace un trabajo inconmensurable o sea de lo que sale de un pueblecito como un abaconcejo o de una ciudad como 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 Plasencia o sea que hayan salido en estos años peleadores peleadores como José José de Arriba Gilarte como como Manuel Custodio como Mercedes Custodio y otros tantos que tiene por debajo porque está trabajando muy bien la base como a mí me gusta pues es solo es de 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 elogiar nada incluso con un torneo propio que ya lleva la segunda edición y te digo de verdad que es un placer ir allí ir allí a pelear el torneo Revolutum es una es una pasada man man que le pese a mucha gente la verdad que he de decir que en el último wow le conocí en persona a Ernesto a José también bueno hablé con ellos porque si que les había visto en persona en directo pero bueno tuve la el placer de hablar con ellos y son gente si son buenos dentro de la jaula fuera son todavía mejores así que un auténtico un auténtico placer la verdad que sí bueno Ernesto tiene un combate a ver si se bueno tiene dos combates buenísimos bueno que hizo tres en el en el campeonato de España de Guadalajara en 2019 es que luego encima ha sido un muy muy buen peleador y campeón nacional de 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 yuisu tradicional eh o subcampeón me parece porque vamos ya las últimas veces que compitió hasta me fui allí eh eh a la grada porque estábamos preparando y me querían echar de ahí de 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 Villaviciosa digo joder cuánto tiempo llevo yo sin sin venir a una a una competición de esta porque me puse ahí a gritar y claro el el tema del 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 arbitraje en el jiu-jitsu y en el yudo iba muy o sea y me gusta que sea así ¿no? pero yo me puse como siempre ahí en la grada y el árbitro desde abajo sabes pero tiene combates antológicos eh Ernesto y era muy 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 buen peleador y podría serlo el año pasado intenté eh convencerle convencerle otra vez pero luego no hubo manera ya estaba en camino eh Nico por ahí el que acaba de aparecer y que será un futuro campeón seguro y y no hubo manera aparte de que alina a su mujer pues probablemente hubiera perdido yo el combate nos deja por aquí Sergio Miranda y reza el maestro que todo el mundo debería tener aporta confianza seguridad y aparte escucharle un premio bueno yo creo que la gente te quiere bastante y eso eso viene por el trabajo que que haces eso está eso está claro y bueno estábamos hablando de del Revolutum es un equipazo y ahora te voy a preguntar por el panorama nacional porque está creciendo muchísimo cada vez hay más equipos muy potentes quiero que nos des tu visión general y luego si quiero que de forma particular nos destaques algunos nombres yo siempre pregunto tres pero no te voy a poner límites no te voy a poner límites así que todos los que tú quieras destacar que la van a romper próximamente bueno yo te a ver esta pregunta se la haces a todo el mundo y casi uno intenta hablar de lo que conoce profundamente por dentro sabes aunque aunque se ven otra serie de cosas que son muy evidentes pero te voy a decir de 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 Álvaro Zendo o o Echer Sosa que de aquí a a a muy poquito pues lo vamos a ver en la en las grandes ligas pero seguro además eh ahí pues los que están saltando de de un trabajo de un trabajo muy muy bien asentado desde IMAF ahora desde la Federación Internacional Amateur pues también eh son personas a tener en cuenta porque antes nunca habíamos podido acumular esa experiencia de hecho Echer Sosa y Álvaro Zendo Álvaro fue subcampeón eh de Europa de IMAF en Roma en el 2019 y Echer fue medalla de bronce ¿vale? y hay que ver ahí todos los combates que hicieron esa esos fueron un poco eh bueno ahí también estaba eh Rafa Calderón y Juan Izquierdo eh eh Tony Martí bueno perdón hay que eh nombrar ahí a a a a Tony Martí porque os lo digo a todos es un es un prospecto además de de admiración porque el tío está allí en Castellón con con Eduardo Riego que un saludo para ellos ¿sabes? pero pero que es un es un fuera de serie yo le he visto a Tony Martí hacer cosas eh con los rusos que todos los que hemos ido a competir pues eh pues eh te digo que en muy 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 poco tiempo si sigue por donde va pues pues será otro de los prospectos que hay que que hay que tener en cuenta estamos hablando ahí de de profesionales ¿no? Manuel del Valle también os digo Mousir es un todas las peleas de 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 Mouson siempre eh son interesantes siempre vas a saber que 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 va a haber una pelea cuando menos hasta 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 el tercer asalto si no lo soluciona antes y el tío ha cogido muchísima experiencia en en IMAF y y va por un camino pero claro es que te hablo de la gente que 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 pues de la que yo conozco porque luego después pues que te voy a decir me gusta mucho Kevin Cordero también en 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 Canarias del Black Lion eh y y ellos tienen también eh trabajos eh amateur y luego pues sí que te diría que hay mucha gente que está ahora mismo compitiendo a nivel amateur que está compitiendo eh en IMAF eh sobre todo pues que que los vamos a ver muy muy pronto aquí te he hablado de ellos durante toda la durante de eh toda la la retransmisión eh hay muchos ahí tú coges el equipo nacional que llevamos este año allí que te lo digo y te lo anuncio aquí eh primicia eso es importante que vamos a subir en el ranking a España en las dos categorías en senior y en junior muy arriba y espero equivocarme poco eh si no vamos a estar después de este de este campeonato entre los cinco primeros en las dos categorías ¿verdad? eh y entonces todos esos peleadores que salen de ahí Mondaví Cervias Raquel González que viene de Ernesto y ahora se ha lesionado la rodilla pero que quedó subcampeona del mundo en febrero ganando tres peleas de clasificación haciendo un campeonato increíble mira se me pone el pelo de punta todos esos peleadores que salen de ahí y eh que van a salir de este campeonato de los que hemos hecho de Europa y demás bueno está Borja Pérez Rojas también ahí en 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 Lanzarote que es un prospecto increíble ahora en en profesional en 57 kilos pero todo eso va a explotar y va a explotar de aquí eh a un año de aquí eh a un añito y quiero decir que es que es que es gracias al al buen trabajo de los clubes o sea me gustaría volver a tener un reconocimiento porque siempre se habla eh de los peleadores y tienen que tener tienen que tener su espacio porque eh deben tener su espacio son los que se pegan son los que pero hay que tener en cuenta eh de dónde salen y cómo se cómo se ha potenciado por ejemplo eh eh la mejor eh liga del mundo de fútbol en este país se ha hecho porque los clubes se han potenciado porque de los clubes sale casito y ahora mismo hay una gran cantidad de clubes en España que lo están haciendo muy bien con un head coach al frente y con varios entrenadores muy bien por fin trabajando el MMA desde la base dedicándose solo a esto y te digo que hay grandísimos clubes eh en España que que liderados por diferentes entrenadores que te digo que que más tarde o más temprano esa gente también porque no solo es el que el que llevemos a toda esta gente donde tienen que llegar eh sino sino que después entre nosotros estemos haciendo eh un trabajo coherente también eh ¿me entiendes? o sea el que que se reconozca eh eh a un peleador porque viene de un club eso es bueno también está tiene tiene su identidad claro y la tiene que tener y es de donde va a sacar seguidores y demás y tiene que ser así ¿vale? pero está formado en un club y el club tiene unos colores y tiene una tradición y tiene y si no la tiene la va a tener porque está haciendo muy buen trabajo entonces también un reconocimiento a todos esos clubes que están que están trabajando también si quieres me pongo a nombrar clubes que no me importa pero vamos está el Black Panther está el Sevilla Five Center está el 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 Sutemi y me voy a dejar muchísimos ahí está el Black Lion está Ginamar en Canarias o tal Lanzarote José Sassi ha hecho ahora también ahí en Lanzarote un equipo que está trabajando muy bien donde también salen entonces los clubes salen filiales sale gente de ahí y si ayudamos a que los clubes se potencien pues toda esa base al final llega donde creamos una masa social de peleadores pues que esto es España vamos a ser sensatos que somos una potencia mundial en todos los deportes en todos los deportes en un deporte que es una fusión de artes marciales pero por qué no lo vamos a hacer y es que y cada vez que hemos tenido oportunidad de pinchar en el ranking de IMAF España ha subido entre los 10 primeros lo que no podemos es mantenernos ahí si no llegamos a competir como hacen los demás vale entonces va bajando el ranking y luego te vienes al campeonato del mundo y otra vez estás el 16 bueno no pasa nada tranquilos que vamos a que llevamos una nueva una nueva horda y y vamos a volver a estar por encima del quinto y si no al tiempo pues me gusta mucho todo eso que me has dicho de hecho voy a hacer después bueno cuando pueda un vídeo con un fragmento con este fragmento que me han nombrado porque la verdad es que a mí me alegra muchísimo yo sigo sigo mucho lo nacional obviamente la UFC es lo principal del canal pero hay que hay que primero hay que cuidar lo nuestro y me ha gustado muchísimo todo esto que nos has dicho y también quiero hacer hincapié especialmente en este fragmento en todo esto que nos has contado porque luego hay periodistas muy reputados muy importantes que echan el trabajo a tierra de lo nacional y dicen que aquí no hay nivel entonces aquí tenemos ya te he dicho antes que ese es el deporte nacional por desgracia ¿sabes? y no, no, no aquí no lo que mirad antes de opinar mirad lo que hay en un club en un club en una ciudad en un barrio desfavorecido y de dónde sale la gente y cómo y cómo trabaja un entrenador y ese club que muchas veces los chavales no pueden no tienen dinero para pagar para pagar la cuota muchas veces los chavales vienen con problemas salen de de reformatorios como he tenido yo muchos vienen los padres y te ponen como tutor ¿sabes? y tienes que coger a esos chavales y resulta que haces un un peleador como digo yo de 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 un tornillo de un tornillo sin tuerca haces un peleador deberían la gente y los que se llaman se dicen llamar periodistas ahora o como o como quieran llamarlos deberían potenciar el trabajo nacional desde los clubes y desde los peleadores amateur amigo mío los peleadores profesionales ya necesitan otro tipo de apoyo ¿vale? y y y es verdad que desde el club también se se les se les trabaja pero tienen otro tipo de apoyos o sea que si poneos a mirar debajo de la falda las ligas amateurs que hay los clubes que las componen los chavales que van apareciendo allí ¿sabes ese trabajo? mira el otro día vi una una película de de Clint Eastwood que bueno que te voy a decir se llama golpe de efecto no sé si la has visto está está basada en la en los ojeadores en los ojeadores de béisbol ¿vale? los ojeadores lo que hacen los ojeadores de béisbol por las ligas menores con los chavales de 14 15 16 años que están o sea están durante media pretemporada o una temporada entera de motel en motel siguiendo los partidos los ojeadores de los de los jugadores de béisbol de 13 14 15 16 años o sea incluso antes de entrar en la universidad en el instituto y cómo trabajan esos ojeadores para para los equipos grandes de béisbol desde abajo desde abajo pero es que no sólo van los ojeadores los ojeadores van los periodistas también van los periodistas o sea esos partidos de béisbol no no allí muchos periodistas van allí a documentarse de lo que va a pasar en el draft después durante el año ¿vale? y de verdad es una es una película tú quieres potenciar este este deporte quieres ayudar a que se potencie vete a mirar por un agujerito que están haciendo los clubes que están formando los entrenadores que están formando tornillos auténticos tornillos ¿vale? y haciendo de ellos un ensamblaje perfecto ¿me entiendes? no te vayas solo a ver lo que hacen en los campos de entrenamiento en Estados Unidos que además nos pillan muy lejos nos pillan muy lejos que aquí hacemos un trabajo muy bueno y cuando se refute en condiciones veremos a ver si tú has estado siguiendo peleadores amateur desde abajo y los has estado siguiendo bien cuando tú llegues cuando esos peleadores lleguen que van a llegar tú tendrás un profundo conocimiento de un peleador español ¿me entiendes? o sea tú podrás hablar de otras cosas tú no puedes denostar el trabajo amateur que es donde sale todo ¿qué te crees? que los peleadores se hacen en los parques ¿sabes? que muchas veces yo le digo a los chavales ¿qué quieres? aquí esto es un gimnasio que ahí está el parque que vete al parque que hay unos 4 o 5 yonkis te ves 4 vídeos de internet te intentas ponerlo en práctica y ya está aquí vienes a formarte como luchador como persona como deportista ¿vale? y eso es lo que deberían potenciar y lo que deberían ver determinados periodistas completamente completamente de acuerdo yo no no quería señalar a nadie yo creo que mucha gente que va a ver el vídeo va a saber exactamente a quién me refiero pero bueno yo no soy periodista simplemente he sido un creador de contenido más y por eso muchas veces pues me salto todas las normas de los periodistas yo tampoco Pablo pero sabes que te digo que es que no quiero serlo ¿me entiendes? yo soy entrenador ¿vale? o sea que lo siento mucho ahora yo te puedo dar mi visión desde el punto de vista del entrenador que es el que forma a los peleadores que es lo que me has pedido y lo que yo considero que debería hacer una persona para potenciar el trabajo nacional y ayudar a potenciar los clubes que todos vamos a a chupar de ese rédito ¿sabes? pero yo no soy periodista ni quiero serlo ni soy analista ni otra serie de cosas perfectísimo perfectísimo Israel mira nos nos comentaba Javier Calzadilla nos preguntaba por Ignacio Capella pues yo yo no sé nada yo no sé si Israel tiene información porque dice que es algo bueno es verdad que hay poca información de Ignacio Capella no sé si Israel tú tienes alguna que se pueda decir no tengo poca información le conocí personalmente en el web ese del que hemos estado hablando tanto tiempo estaba allí con un amigo personal con Juan Pablo y no tengo referencias sé que es un peleador muy fuerte de Menorca que trabaja muy bien y poco más y que dentro de lo que es una isla como Menorca pues que salga un peleador tan digamos que con esa buena fama en lo que se trata de pasar pues oye es que algo estará pasando allí en condiciones no sé si lo está haciendo él o no pero intento no opinar de lo que no de lo que no entiendo le conozco poco y sé que que tiene muy buena proyección que la gente está hablando muy bien pero no puedo no puedo opinar mucho más perfecto bueno y la última pregunta de este bloque vamos a decirlo nacional ¿qué piensas Israel que nos falta para colar dos tres figuras más en UFC ¿qué le falta a España para meter un par de nombres más en UFC? tiempo ¿me entiendes? nada tiempo o sea que va a llegar va a llegar claro que va a llegar va a llegar pero ya pero y además pronto estoy seguro que antes del verano va a haber estoy seguro que va a haber tres incorporaciones por lo menos antes del verano de 2024 seguro yo tengo algunos nombres que están cerca ojalá ojalá que sí y bueno ojalá que los veamos y podamos desde aquí hacer mucho contenido de ellos y bueno como siempre y eso es a corto plazo ¿me entiendes? o sea que si me voy a un año y medio un año un año y medio vista la ristra puede ser puede ser terrorífica y así va a ser y lo vas a ver porque lo que te he dicho antes porque hay muchos equipos trabajando muy bien desde la base el trabajo el trabajo amateur muchísimos muchísimos entonces por una vez se ve en España bueno ya lleva un tiempo lo que pasa que tenemos poco reconocimiento pues que de ahí de todo ese trabajo amateur va a salir algo se huele es que se se masca perfecto pues ojalá ojalá que sí hay muchas ganas pero bueno hay que tener paciencia que yo sé que muchas veces los aficionados los fanáticos como yo como yo les llamo pues queremos ese momento ya pero bueno paso a paso partido a partido ¿no? como dice por ahí cierto entrenador de fútbol dice nada dilo que no hay problema si yo soy de la Leti yo no yo no yo no pero bueno ahí bueno y quería preguntarte proyectos personales ¿qué proyectos nos puedes destacar? Israel Ladrados dentro de unos años quiere hacer X cosa algún proyecto que tengas claro que vas a ir a por él yo te he dicho al principio de la entrevista cuál era cuál era el objetivo del club el objetivo común el objetivo común de 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 30 de 30 competidores y ese es el y ese es el objetivo principal a partir de ahí va a salir todo va a salir todo porque ahora además por fin trabajamos solo con 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 promotoras que quieren trabajar que quieren cuidar a los chavales y y yo no sé si si sigues un poquito pero nosotros desde desde el mes de de febrero del año pasado hemos peleado todos los meses todos los meses hemos peleado tengo chavales como Roberto Ionescu que no le he nombrado antes pero que acuérdate de este nombre Roberto Ionescu ¿vale? tenía un récord negativo no sé por 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 dotación divina de de peleas que no sé que no se explicaba uno que era que era lo que pasaba en ellas a la hora de que de que terminasen eh tenía un 1-5 Roberto Roberto ha hecho 10 peleas desde el desde el mes de febrero y ha hecho un 9-1 ¿vale? con 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 cuatro caos ¿vale? y cuatro finalizaciones y una pelea a los puntos ¿me entiendes? o sea hemos creo que estamos en la línea en la que los chavales tienen tienen promotoras que hemos ido seleccionando porque así debe ser porque así debe ser porque tratan bien a los peleadores porque nos dan peleas porque porque colaboramos para 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 un fin común ¿vale? porque se dirigen al entrenador y no se dirigen a los peleadores que esto es importante también ¿vale? y porque lo entienden de esa manera y hay que respetar determinadas cosas entonces hemos llegado a ese punto en el que en el que nosotros no vamos a a parar de pelear preparar y a parar de pelear entonces ¿cuál es el objetivo común? tener esa clase que ya está muy cerca de la que te he hablado antes de unos 20 peleadores amalgama de peleadores profesionales y peleadores amateur con experiencia de IMAF ¿vale? y de esa clase veremos a ver lo que sale porque de una una clase en la que hay durante dos horas por la mañana y dos horas por la tarde 20 peleadores si no son profesionales están cerca del profesionalismo y todos peleando habitualmente pues dime tú qué es lo que puede salir ese es el ese es el el proyecto que yo tengo a corto plazo luego tengo los los proyectos de mis chavales o sea y que son los objetivos o sea ese campeonato del mundo de los de los siete peleadores que hemos clasificado nosotros nosotros como club pues es un objetivo a corto plazo ¿vale? luego meter a los que a los que casi están metidos ya a a a cruzar el charco es el el otro objetivo ¿vale? y que el club pues siga eh eh autofinanciándose y y retroalimentándose en el club sin necesidad de de nadie más a ver si con el tiempo pues conseguimos las ayudas que necesitamos perfecto perfectísimo Israel bueno y te quería preguntar también esto ya mucho más genérico aunque bueno puedo centrarte puedes apuntar también a España aunque quiero preguntarte a nivel general eh a quién destacarías eh tú como los tus luchadores tu eh podio de luchadores históricos dentro de las MMA bueno pues esta sí que bueno está claro que 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 mi maestro eh tuvo su momento ¿vale? porque eh y 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 los logros que ha hecho Fabricio Verdun siempre fue un referente siempre fue un referente como peleador como persona y y bueno pues luego es que en el año 2010 pues lo lo cruzan con con el con el otro referente que tenía yo que para mí era Fedor Fedor Emilianenko de de trabajo completo y y puro y Fabricio lo finalizó en el primer asalto y aquello pues fue sabe pues pues apoteósico entonces Fedor Emilianenko y Fabricio Verdun como como referentes de de luchadores y luego por sobre todo por muchas razones también en en su día eh estuvimos entrenando eh con su padre y allí en y allí in situ ¿no? en en Dagestán y en y en Cabardino Balcaria con el padre de Khabib y y yo lo siento pero Javib Nurmagomedov pues bueno será pensar a la gente que bueno claro es que está imbatido y no sé qué qué fácil es nombrar un peleador como ese no es que ese para mí es el el pionero el pionero de verdad él y lo que está pasando con todo su equipo ahora después de cinco años este hombre murió porque están saliendo todos los peleadores eh en Dagestanos de ahí tú mira todos los rankings y lo que está saliendo de ahí de aquello que yo vi hace eh ocho años en una nave en 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 Cabardino Balcaria que es una república que está debajo de Chechenia ¿vale? y que todo el trabajo ya era una religión en esa zona eh caucásica el MMA en aquella época entonces eh eh Javib es el pionero del MMA completo y es el referente por excelencia de lo que yo de lo que yo quisiera como como peleador ¿sabes? eh luego si te vas a quiero nombrar a uno más porque yo creo que fue el primero antes yo antes de conocer a Fabricio yo curiosamente conocía a Rickson Gracie y y Rickson Gracie en su momento que ahora el hombre le han detectado Parkinson eh Rickson eh tiene que no sé si la has visto y te la recomiendo a ti también tiene una película documental sobre eh eh uno de los primeros que se hicieron todos los combates en el mismo día se llama Choke choque estrangulación en en inglés y eso esa ese documental debería eh verlo todo el mundo porque para mí fue un referente como peleador por lo que hace en ese en ese documental ellos es eliminatorio esa esa competición en Japón ese pride eliminatorio o sea tienen que pelear la misma la misma noche ¿vale? las peleas de clasificación y la final y ahí eh llega no me acuerdo cómo se llama el japonés con el que llega a la final un americano que venía del Muay Thai en la semifinal le cierra los dos ojos al japonés ¿cómo se llamaba? no me acuerdo bueno y le cierra los dos ojos entonces intentan intentan abrírselos intentan bajarle para la final y Rickson está haciendo sus ejercicios de respiración que era una de las cosas que me impresionaba en su día de este hombre ¿no? para relajarse no se combinaba los ejercicios de respiración el yoga antes de pelear y está su hermano su hermano Reuler alrededor y le está diciendo bueno tienes que salir y le tienes que pegar y no sé qué y él está haciendo ejercicios de respiración cierra los ojos y le dice no le voy a pegar y dice ¿cómo no le vas a pegar? estamos en la final no sé qué te has recibido golpes dice no le voy a pegar ese hombre ha sufrido mucho castigo tiene los dos ojos aterrados tranquilo que voy a salir y le voy a finalizar pero no le voy a pegar y efectivamente lo hace sale y lo hace es otro de los referentes por lo que implicó en su día por lo que hizo y que creo que está constatado que además se retiró imbatido con tropecientos mil combates de valetudo de la época ¿vale? que tiene unos combates contra un negro que se llamaba Zulú que luego salió su hijo que se llamaba Zulucinho y era una montaña gigante pero tiene unos combates combates antológicos Rickson mira nos comenta Javier Calzadilla Sakuraba Kazushi Sakuraba creo que no es porque eso sería Pride sería Pride y no UFC y bueno creo que este fue el primer Pride pero no Sakuraba fue posterior y luego fue uno uno de nuestros ídolos también porque lo llamaban de Gracie Hunter el cazador de Gracie y tiene combates antológicos también con Vanderlei Silva con Hideiko Yoshida ¿vale? que era un campeón del mundo de Judo que salía a pelear al Pride con con su kimono de Judo y con el que tuve la suerte de poder hacer Judo en su día cuando era campeón del mundo de 78 kilos y y toda esa gente del primer Pride bueno ahí aparecieron los primeros yudokas también a pelear como Pavel Nastula que era dos veces campeón olímpico un polaco que salía en el Pride a pelear también y y esa esa época es la de Sakuraba pero no yo te estoy hablando de antes y y no recuerdo la tendré que volver a ver consultarla se llama Choke Choke con K y es una película documental o sea un documental peliculado muy muy interesante pues yo 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 ya la tengo aquí esa no se me olvida así que quiero verla si la encuentro que me imagino que será accesible en YouTube hace mucho que no la pero creo que puede estar por ahí sí perfecto pues yo yo personalmente sí que la buscaré porque me gustaría mucho verlo y bueno algún peleador que te hubiese gustado entrenar todos no es que yo me lo paso también con esto y no y no estoy hablando de dar detalles y demás porque me estás hablando de que me hubiera gustado entrenar si a mí me hubiera gustado entrenar es porque es porque me viene yo le llevo el trabajo le distribuyo el trabajo tengo eso es lo que me gusta a mí entonces ¿qué te voy a decir? yo normalmente casi siempre he formado a mis peleadores si 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 ha venido alguien rebotado de otro sitio que yo nunca les les dejo hablar y ahora ya hace muy poco ya dije muy alto que no iba a coger a nadie que viniera rebotado de otro sitio hablando mal de de donde venía o sea que se olvide de eso es imposible pero pero si hay ahora si yo si alguien ha venido de esa manera yo he aprendido esto que te acabo de decir porque al final he tenido que acabar echándole no sé si me explico o sea a mí a mí lo que me gusta es entrenar a gente y me gusta hacer peleadores y ver la evolución de gente como este chico del que te acabo de hablar que empezó conmigo con 14 años y no sabía pegar una patada a un bote Roberto Roberto Ionescu no me entiendes entonces a mí me gustaría me gustaría entrenar a cualquier peleador que sea que sea yo personalmente que se haya hecho en el club que le haya aportado algo ¿sabes? y bueno y si llega arriba al todo pues mejor pero no es o sea que es que coger gente ya hecha ¿sabes? y trabajarla a lo mejor es un poco pretencioso lo que voy a decir pero es demasiado fácil ¿me entiendes? demasiado fácil que debería ser supuestamente al revés ¿no? si ya te llega resabiado vamos a llamarle ya pero es que eso es eso normalmente es contraproducente te llega resabiado es contraproducente más tarde o más temprano va a estar resabiado contigo también seguro segurísimo entonces no es fácil es fácil coger un peleador hecho y ponerle a pelear intentar limarle cositas aportarle lo que tú siempre le vas a poder aportar porque se vas a aportar y el tío va a salir a pelear lo realmente difícil es hacer un peleador de una bola de arcilla eso es lo realmente difícil y el verdadero reto perfecto perfecto te entiendo perfectamente Israel y bueno para ir acabando no te voy a entretener más la última pregunta si Israel Adrados no se dedicase a lo que se dedica ahora mismo entrenador MMA preparador físico ¿a qué se habría de dedicar? pues mira yo intenté ser bombero durante dos años durante dos años de mi vida en los que además dejé de hacer judo cuando mejor estaba y luego me arrepentí mucho cuando volví porque ese impas cuando tienes esa edad esos dos años que dejas de hacer un deporte de estos cuando yo me costó el doble volver aunque estaba en una forma física terrorífica yo muy probablemente hubiera seguido ahí con lo cabezón que soy y probablemente hubiese acabado hubiese acabado siendo bombero no veo no me veo otra otra evolución aunque hay muchas carreras que me que me llaman mucho la atención y ahora de hecho debería haber vuelto a estudiar el mes pasado porque me concedieron la beca para poder hacer el máster de alto rendimiento deportivo de la Universidad de Murcia pero no tenía tiempo material y ahí otro hace un año pues también estaba ahí con volver a estudiar y no sé no sabía si si hacer intentar hacer psicología y demás pero vamos me veo me veo más en en algo que 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 aporte más a la sociedad de esa manera o sea yo intenté ser bombero y no pude y bueno fue fue una gran frustración en mi en mi carrera bomberil que a lo mejor pues rebotó todo esto hacia el otro lado y yo creo que no ha ido mal aunque aunque tendrá que ir a mejor antes bueno antes como decía Patrick Swayze en Roadhouse que ahora se ha hecho un remake con Conor McGregor pero eso es una película también que debería ver todo el mundo Roadhouse que aquí se tituló horriblemente doblada de profesión duro ¿vale? de Patrick Swayze ¿vale? lo que ha hecho ahora Gil Gil y Conor McGregor es un remake de esa película y esa película debería verla todo el mundo es una película de serie B que tiene frases antológicas y cuando viene viene una vez el dueño del local porque esa es otra de las cosas a las que me he tenido que dedicar durante toda la vida a trabajar por la noche para poder financiar mis cosas y le contratan a él para para limpiar un local de la América profunda y entonces el primer día que ya lo tiene todo controlado y tiene una pelea apoteósica y demás y llega el dueño del local y dice bueno parece que va bien la cosa y él le responde que va amigo antes de mejorar tendrá que ir a peor pero yo creo que en mi caso ya no ya espero que solo que solo vaya que solo vaya mejor perfectísimo bueno Israel ha sido un auténtico placer espero que no sea la última vez que estés por aquí porque bueno la verdad que a nivel personal quería hace mucho tiempo esta entrevista ha sido un auténtico placer y como siempre te cedo la palabra para saludar a la gente mandar el mensaje que tú quieras mandar lo que quieras todo tuyo nada hombre a mí me gustaría que que todos remásemos en la misma dirección porque hay mucha disensión en 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 nuestro mundillo y y que las las promotoras los clubes ¿vale? y y en un tercer lugar porque si ellos dos hacen muy bien el trabajo en un tercer lugar y los peladores pues hemos pues hemos todos por el por el mismo camino pero es muy difícil es muy difícil hacer ver a la gente que este no es un deporte individual no lo es yo me parto los cuernos con la gente para decirse esto no es un deporte individual tú no puedes llegar aquí a nada a nada solo no puedes es imposible o sea hay deportes en los que trabajas contra ti mismo contra el crono contra tus marcas y demás pero aquí si si tú no tienes ayuda de tu equipo de la gente o del equipo que formas para del entrenador de de que la promotora trabaje también en base a ti o sea tú aquí solo no puedes hacer nada esto no es un deporte individual entonces el día que el día que que vayamos todos por el por un camino coherente pues a lo mejor salen muchas más cosas para para este país un saludo a todos y perdonad porque porque joder dos horas de entrevista otra vez cada vez que me me pongo aquí madre mía no debería tomarme el café de antes de la entrevista bueno Israel pues un auténtico placer muchas gracias también a todos los que habéis estado participando en esta entrevista a los que lo veréis después y como siempre si este vídeo os ha gustado darle un pulgar arriba suscribiros compartirlo darle a la campanita para no perderos ninguna de las constantes actualizaciones que tenemos en este canal y aquí estamos para mucho más contenido sobre deporte de combate saludos gracias Pablo